La brea, también conocido como chañar brea, palo verde o palo mantecoso en algunas latitudes, es un árbol pequeño o mediano, mide entre 3 y 9 metros de altura. El nombre de brea se debe a una goma de color ámbar que exudan las heridas del tronco y ramas principales, similares a la goma arábiga, y se utiliza como espesante en ciertas industrias. La copa es rala y aparazolada. El tronco es breve, de no más de 20 centímetros de diámetro. La corteza es de color verde, lisa, aunque se arruga en curvas y horquetas. Tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis durante el invierno, cuando el árbol pierde sus hojas, capacidad que le permite ahorrar mucha agua. Sus hojas son caducas, fasciculadas y bipinati compuestas, con 1 a 2 pares de espinas que miden 1 a 3 centímetros de longitud, mientras que cada pina tiene 5 a 9 pares de folio en los compuestos, de color verde grisáceo y de forma elíptica. Las flores nacen en racimos desde los mismos braquiblastos que las hojas. Las flores son perfectas, completas, miden 1 centímetro y medio de diámetro, tienen 5 cépalos y corola con 5 pétalos desiguales de color amarillo, mientras que el superior es punteado de rojizo, con 10 estambres y ovarios súpero. La floración es muy abundante y sucede en la primavera, antes de la foliación. El fruto es una legumbre membranosa, elíptica, aplanada, de color rojizo antes de la maduración y de tono castaño en la madurez. Miden entre 4 y 9 centímetros de largo y 1 a 2 centímetros de ancho. Contienen 1 a 6 semillas. Fructifica en verano. Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Es una especie adaptada al sol pleno y a la escasez de lluvias. Crece en zonas semiáridas en las secorregiones del Chaco Seco y del Monte en Argentina. Tienen la capacidad de colonizar rápidamente sitios degradados, donde pueden formar grandes agrupaciones llamadas breales. Su madera se utiliza para fabricar gavetas y otros muebles. Además, se endurece notablemente al contacto con el agua. Sus hojas y frutos sirven como forraje de emergencia. La copa ancha y poco densa la hacen especial, ya que bajo ella crecen bien las herbáceas, lo que es importante en terrenos donde hay ganado. La intensa floración amarilla y el llamativo color verde del tronco y las ramas la hacen muy apta para uso ornamental. Esta planta no sufre graves amenazas. Sus poblaciones son grandes en una zona muy amplia. Su estado de conservación es de preocupación menor. Con la invitación de los dueños, los dueños, las ramas las ramas la hacen Gracias.